Bueno, nos llegamos hasta el predio de Limache, porque acá se presentaba el club Villa Primavera, club que va a ser invitado para esta temporada a participar de los torneos de divisiones inferiores de la Liga de Salud de Fútbol. Y bueno, tenemos el gusto de hablar con uno de los entrenadores, el señor Nicolás Lasquera, ex jugador de fútbol, cuando todos recordamos sus pasados por distintos clubes. ¿Cómo anda Nicolás? ¿Cómo anda usted? Y bueno, bien, trabajando a fútbol acá para presentar a los equipos. Bueno, hemos visto un partido con el Sub-15, ya la quinta vendría a ser, ¿no? La quinta que va a jugar el año, este año. Sí, la verdad que hemos querido trabajar con estos chicos, empezar con estos chicos, porque creo que son uno de los pilares que tienen la suerte de demostrar que pueden estar en la tercera, en la comisión que vamos a jugar, de ser partícipes de ese equipo. De alguna manera, esto es como un sueño cumplido para todos ustedes, ¿no? El hecho de que los chicos ya tengan una participación activa durante todo el año. Sí, la verdad que después de remar tantos años y que ha sido duro, bueno, un sueño anhelado por mucha gente y bueno, que gracias a Dios se está cumpliendo. ¿Cómo llega a darse esto de jugar en la liga? ¿Cuál fue el contacto? ¿Ustedes fueron los que solicitaron? Y bueno, venimos trabajando hace bastantes años con los infantiles, que justamente estos chicos ya pasaron un tiempo jugando los infantiles en la liga, entonces, viendo la posibilidad del potencial futbolístico y sumar algo en Villa Esprimavera, que puede, digamos, levantar un poquito si la gente no acompaña con hinchada que tenía Villa Esprimavera. Hemos visto que teníamos posibilidades, grandes posibilidades para participar en la liga, entonces, bueno, se conversó para poder ingresar y bueno, que acá estamos y sigamos bien. Bueno, ustedes, en el cielo, en el que contábamos, en el que hemos visto hace un par de días, hacemos unas imágenes, donde se ve un predio muy similar, ¿no? Sí. ¿Cómo han hablado de la vuelta? ¿Pero qué le faltan? Y bueno, nosotros, la verdad que tenemos un predio sin combustible acá, como vamos a ver el predio, tenemos baño, un pequeño vestuario, y bueno, que cada día, cada semana que pasa, vamos a ver el predio. Bueno, desde tercera a novena, así va a ser mucho tiempo, y si, la verdad que tenemos, bueno, que tenemos tercera a novena, pero sería lindo, ¿no? Que hay los infantiles también que van a participar, y sí, sería lindo, ¿no? Que nos den la posibilidad de participar con primera, pero bueno, tenemos que hacer algunos trabajos con predio para poder participar. Bueno, quedan 15 días, va a ser, aproximadamente, para que se venga el lanzamiento oficial del Club Villa Primavera, ¿qué están preparando para ese día? Y bueno, para ese día, 31 de enero, este, vamos a hacer un lanzamiento de nuestro club, este, bueno, haciendo una actividad variada, que, este, bueno, creo que va a ser un lindo punto aquí, ¿Va a ser un partido de fútbol, una actividad de ese tipo? Bueno, y bueno, la verdad que, este, la idea es, este, presentar la indumentaria, presentar el cuerpo técnico de los inferiores, este, hacer un homenaje a chicos que, este, quiero decir, a jugadores que pasaron, que hicieron historia en el fútbol, que, bueno, este, estamos conversando con ellos para que, este, puedan ser partícipes, de una alegría, darle a ellos, de, de, devolverles la alegría que dieron a mucha gente. ¿Los chicos que quieran jugar en Villa Primavera, qué tienen que hacer, a ver? Y bueno, los chicos que quieran participar de los, de los equipos, este, de los, de los inferiores, como infantiles, deben llegarse al predio de Villa Primavera, este, que queda en calle, Juan Monge Ortega, Francis Corti, Germán Butch, y Juan Ramón Boyedo. Este, a partir de las 18, este, estamos nosotros trabajando todos los días con los chicos, y bueno, los que se quieran sumar, ahí ya les vamos a dar nosotros, este, una orientación para que puedan, este, inscribirse al, al equipo de Villa Primavera. Bueno, muchísimas gracias por esta primera noche, bueno, nuestro compromiso es apoyarlo durante todo el año. Bueno, te agradezco, ¿no?, porque siendo una Villa Futbolera, que, que de tanto tiempo que pasó, no, no, no tenga participación en la Liga, yo creo que va a ser importante, si logramos incentivar a la gente, que tiene bien, gracias.